Ya sabemos que el coronavirus está afectando sobre todo a las personas mayores y a quienes tienen algunas enfermedades previas. No obstante, aunque se ha registrado relativamente pocos casos de niños y niñas contagiados por el virus, esta pandemia mundial está afectando a la infancia porque el entorno en el que crece y se desarrolla está sufriendo las consecuencias derivadas del COVID-19. La expansión del coronavirus está impactando negativamente en las economías más avanzadas, pero podría tener consecuencias específicamente devastadoras en los países menos desarrollados, donde los sistemas de salud son más frágiles. Nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria de esta generación. A medida que los gobiernos adoptan medidas urgentes para contener la propagación del virus, desde Hola Honduras hacemos un llamado a los líderes mundiales para que tengan en cuenta a los niños y niñas, así como a las comunidades más vulnerables en su respuesta al coronavirus. Los niños y especialmente las niñas tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia sexual o ver interrumpida su educación, algo que tendrá consecuencias aún peores en los países más pobres. Una nueva normalidad que muchos quisiéramos no tener, la verdad, o que no estuviera pasando. Sin duda alguna los efectos del coronavirus o el COVID-19, para ser mucho más preciso, nos ha dejado afectaciones increíbles en tema económico, en tema de la salud mental, en nuestros ancianos, pero todavía humillan poderosamente la atención los efectos en los niños, porque obviamente lo hemos cambiado de rutina de una manera extremadamente brusca. Ellos estaban acostumbrados a ir a la escuela, compartir con sus amiguitos, compañeritos, tener a la mis, llegar a su casa, hacer su tarea e incluso también compartir en su sector, donde viven con niños en horas de la tarde. Ahora nos vemos en esta situación donde los niños tienen que pasar prácticamente 24-7 dentro de los hogares. ¿Qué efectos psicológicos podría estarle dejando a los niños? ¿Qué efectos con el tema de la salud podría estarles dejando con su crecimiento, con su desarrollo? Para hablar de este tema junto con Ethel Valladares, está con nosotros el psicólogo Mariano Cepeda, quien es experto en estos temas y pues él nos va a dejar o nos va a despejar muchísimas dudas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, aquí a ver qué podemos, qué conclusiones podemos sacar en este tema que es tan importante y tan urgente de atender. Bueno, yo creo que sobre todo urgente, ¿verdad? Porque como decía Alejandra, pues desearíamos no estar, pero es un hecho, ya van casi a los 7, 8 meses de la pandemia, ya vamos a terminar el 2020 y nos la pasamos en casa, encerrados, nos pasamos con depresión, nos pasamos con angustia, con ansiedad, se han desarrollado pues muchos problemas que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos ahí y sobre todo con los pequeños, pues que no es lo mismo tener a un niño en una clase, ¿verdad? Que va y viene a la escuela a tenerlo en casa y todo el día frente a la computadora recibiendo una lección. Así es. Yo creo que en este tema hay que ver de manera integral la problemática porque los efectos de esta cuarentena, sobre todo el confinamiento, llamémosle el confinamiento, más que del problemas de salud del virus, del confinamiento en los niños son múltiples y creo que hay que tomarlos desde la realidad propia de cada niño porque no podemos hablar de efectos similares para todos los grupos. Es decir, hay niños en nuestro país y creo que son la gran mayoría que la principal consecuencia que nosotros tenemos que atender es el desaceleramiento de su educación. Yo creo que ahí es donde más que los problemas graves, digamos, o efectos graves en la salud mental, tenemos que enfocarnos en el problema del estancamiento, digamos, o sea, muchas escuelas y muchos docentes han hecho el esfuerzo de darle seguimiento a los niños, pero no es por los medios adecuados. Es decir, las escuelas con recursos, las escuelas privadas con recursos están utilizando medios digitales. Aún así, sabemos que no es lo ideal. Entonces, en pocas palabras, usted está dándonos a conocer de que la cuarentena está como irrumpiendo o interrumpiendo el crecimiento y desarrollo en los niños. En la parte educativa definitivamente. Y estoy hablando por la mayoría de los niños de Honduras que son la mayoría que van a las escuelas del sector oficial. Entonces, como les decía yo, sabemos que muchas escuelas públicas y muchos maestros de escuelas públicas están haciendo un gran esfuerzo por enviar y recibir tareas, pero por medios como WhatsApp o redes sociales. Y eso no es lo adecuado. Entonces, los niños, la gran mayoría de los niños en Honduras, el problema de este año va a ser ese rezago escolar. Va a ser un año que no le podemos decir un año perdido, pero sí un año donde el aprendizaje va a ser el mínimo. Porque el niño, sobre todo el niño pequeño, necesita el acompañamiento de su maestro en el aula. Y ese no lo está recibiendo. Sí, eso, el juego. Por ejemplo, el niño siempre trabaja con el desarrollo de motor fino y motor grueso, que es parte de esas habilidades cognitivas. Hay un caso, y es el caso de una amiga, y ella me decía, estoy preocupadísima, estoy estresada porque mi niño lo dejo cinco minutos en la computadora y luego la misma está texteando y me dice, está enviando GIF, se distrajo, se levantó, salió, y luego él se frustra porque él va y le dice a la mamá, no me siento bien, empieza la pataleta, empieza a llorar, empieza a sentirse mal. Entonces, me dice, ¿cómo lo voy a regañar? Y le voy a decir, comportate, quédate ahí, no te movas, no envíes GIF a tus compañeritos o no envíes memes o lo que sea, porque él está desesperado. Entonces, ¿pero cómo no va a estar desesperado un niño si lo tienen en casa desde las seis de la mañana hasta dos, tres de la tarde en una computadora? Y partiendo ocho meses prácticamente. Ocho meses, entonces me dice, ¿cómo yo le voy a reclamar a mi hijo? Entonces, por ejemplo, usted en ese caso de ese niño, ¿qué es lo que usted sugeriría para actuar ahí? Ok, entonces ahí vamos, por eso les dije al inicio que tenemos que ver el problema desde las diferentes realidades, aunque, bueno, lamentablemente creo que en nuestro país hay dos grandes realidades, quien tiene recursos y quien no los tiene. Pues sí, eso es. Al principio les decía yo, los niños que no tienen recursos, para mi opinión personal, la mayor afectación de ellos es el rezago escolar. No es tanto el estrés, no es tanto la ansiedad, porque son niños que ni siquiera han estado confinados. Son niños que en sus comunidades, en sus barrios... ¿Y usted cree entonces que se han podido adaptar a este proceso? Sí, o sea, son niños que lamentablemente, y lo repito, lamentablemente, hasta están felices porque no están en la escuela. Y eso es lamentable, porque muchos de ellos, y creo que no sé si ya salieron las estadísticas oficiales, pero la repitencia y la deserción este año se van a multiplicar en años anteriores. Ahora, vamos al otro escenario, el que usted me plantea, la familia que sí tiene recursos y el niño existe una escuela que tiene recursos y que la escuela, a través de sus docentes, está trabajando por plataformas digitales. En este caso, sí, la afectación no es tanto el rezago escolar, aunque el aprendizaje no es el mismo, pero los niños están avanzando con otras metodologías y eso, pero están avanzando. Pero está lo que usted plantea, el tema del estrés y la ansiedad que se está provocando en los niños. Estos niños hay que saberlos manejar, no todos los papás tienen la capacidad. Por ejemplo, la mayor parte de los niños que están en escuelas privadas en Honduras son escuelas bilingües. Sí. Pero no la mayor parte de los papás saben inglés. No saben inglés, correcto. Entonces no pueden ofrecer ese apoyo académico en casa. Entonces el niño se genera estrés y ansiedad. Yo creo que al final la mayor parte de estos niños van a aprobar su año. Quizás no con el mejor aprendizaje, ¿verdad? Pero creo que va a ser una medida salomónica, digámoslo así, para poder concluir el año escolar. Pero sí, en los niños se está generando ansiedad, se está generando estrés. Entonces los papás tienen que saber dosificar los tiempos. Hay escuelas que están a horario completo vía plataformas digitales. Hay otras que están como a medios horarios. Entonces tienen que saber dosificar y procurar que el niño tenga sus horas de relajación, sus horas de juego, si tiene patio, salir al patio. Porque estos niños sí han estado aislados, sí han estado confinados. Entonces ahí viene el otro elemento, el elemento de la socialización. La escuela no solo es para ir a aprender letra. Claro. La escuela es para ir a socializar. Y en la parte de salud mental creo que es uno de los asuntos donde mayormente se van a ver afectados a un niño, en la parte de socialización. Yo creo que sí, la mayoría de recuerdos lindos que uno construye, por ejemplo, en el recreo, ¿verdad? A través del juego, afianzando vínculos. Niños y adolescentes. Hay dos amistades que duran por años porque se conocieron en un recreo. Mire, hay algo bien interesante y Mariano lo apuntaba. Y a mí me llama eso la atención porque yo no tengo hijos, pero sí tengo un sobrino en casa. Y el hecho de fomentarle a los niños una responsabilidad es importante porque, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, mi cuñada le dice a mi sobrino, usted tiene la responsabilidad de cumplir a las 10 de la mañana con la clase virtual. Después de eso usted puede jugar, puede comer, puede salir afuera, pero usted tiene una responsabilidad. Entonces creo que también ha faltado esa parte de los padres, crear responsabilidades en los hijos, que sepan que tienen una responsabilidad. Que ellos necesitan entender de que después de eso ellos pueden cumplir con cualquier tipo de actividad dentro de la casa, independientemente del confinamiento. Claro, pero saber hablarlo, ¿verdad? ¿Cómo se le habla a uno a un niño en este caso? Bueno, miren, va a depender de la edad, obviamente, pero estamos hablando de niños. Son cuatro años, por ejemplo, mi sobrino cuatro años. Sí, de niños de preescolar es un poquito más complicado todavía. Ahora imagínense ustedes el aprendizaje de un niño de preescolar, que casi todo es motricidad fina, ¿verdad? Sí, es correcto. Digamos, ya en niños de escolar, de escuela, entonces creo que hay que hablarles de la manera más directa, pero sencilla posible. Y cómo hay que ir explicando al niño por qué estamos en esta situación. O sea, que el niño sepa por qué él no está asistiendo a la escuela, que sepa que va a haber un futuro donde va a tener que adaptarse a algunas nuevas reglas. Porque ese es el temor de todos los docentes de Honduras, el regreso a la escuela. Ayer miraba un meme que es que la mamá recibía al niño con una mascarilla que no era la de él. Y le dicen, no, es que esta estaba más cool y se la cambié a Juancito. Y Juancito se cambió la de con no sé quién. Entonces, es una de las realidades. Una de las realidades que puede pasar. Sí, imagínense niños de primero o segundo grado. Ay, más bonita, la tuya es de Spiderman. Entonces, cambiemos la verdad. La de las superhéroes. Sí, correcto. Entonces, en casa se tiene que ir trabajando en eso. O sea, yo creo que la gran ventaja es que los niños son súper adaptables. Son súper adaptables y pueden superar mejor que nosotros esta situación. Por eso yo les decía al inicio, en el caso de los niños mi mayor preocupación es la parte educativa. La parte educativa, que claro, afecta su salud mental porque las escuelas tienen que ser muy previsorias en esto. ¿Usted cree que un niño podría llegar en este proceso de confinamiento, de cuarentena, de estar en casa durante estos ocho meses, a ser retraído, a dejarle de importar los estudios, entrar a ese proceso de crisis, podríamos decir, para ellos? Estoy hablando de niños de entre 4 a 12 años porque ya los niños o los adolescentes de 14, 16 años, pues suelen entender mucho mejor porque tienen un dispositivo móvil que pasa a través de las plataformas digitales y con eso se entretienen o por eso pueden estar horas enteras en un... Las sesiones de videojuego, ¿verdad? Que es una comunidad, alguien arma a su usuario, el otro, entonces están ahí hablando y van haciendo... Pero ya con un niño de 4 a 9, 10 años, la situación se torna un poco más compleja, Mariano. Sí, con los niños de preescolar va a ser un poco dificultoso el retorno, porque usted sabe que cuando un niño va al preescolar el primer año, a veces cuesta una semana o un par de días dejarlo. Y este retroceso, eso va a representar un retroceso para él. Pero mencionaba algo bien interesante, o sea, si se va a desmotivar al estudio. Sí. Eso es preocupante y por eso le decía ver las estadísticas de deserción. Todos los años hay cientos o miles de niños, y niños me refiero de 10 a 17, que dejan de estudiar por trabajar, y hay que ver en este momento cuántos dijeron, no, yo tareas por WhatsApp no voy a hacer, y mejor busco qué hacer y trabajo. El otro año ya no van a querer regresar a la escuela. Entonces ese es un tema que también las autoridades van a tener que buscar estrategias para motivar. O ver también la situación económica, ¿verdad? Porque muchos adolescentes que precisamente están viendo que sus papás fueron suspendidos, que no tienen cómo pagar colegiatura, que no tienen cómo pagar los servicios públicos del hogar, dicen, ok, yo voy a optar por no estudiar y trabajar porque tengo que ayudar a mis padres. Entonces eso puede convertirse en una tragedia muy grave en nuestro país. Recordemos que no tenemos un sistema de educación realmente, que somos privilegiados de tenerlo. Yo he creído y le he apostado siempre que todos tenemos derecho a la misma educación. Honduras tiene que tener, y los niños tienen que tener los mismos derechos de educación, no aquellos porque tienen el recurso de tenerlos en escuelas bilingües, y aquellos que no tienen, que tienen que tenerlos en una educación quizás muy decadente y precaria. Entonces para mí, siempre lo he dicho, un llamado a las autoridades. Debemos de pensar en un sistema de educación reforzado para las nuevas generaciones. Los jóvenes se están perdiendo en temas de maras y pandillas, en conflictos delictivos. Y ahora bien, con todo el tema de la pandemia, podría generarse un desencanto en los estudios, y esto sería aún mucho más preocupante. No, yo creo que las autoridades deben de buscar una campaña de motivación para que el próximo año la matrícula se retome. Porque lo que hablamos, o sea, ya hoy hay muchos, sobre todo adolescentes, que ya no, o sea, ya dieron por perdido el año, ya lo dieron por perdido, o sea, están resignados a repetir o a no seguir estudiando. Eso es una realidad que ya no se puede negar. Quizá falta hacer los estudios y publicar estadísticas, pero la realidad ya está. Mariano, en este caso, el mensaje para los papás, porque hay de papás a papás, hay un papá que es más tolerante, hay un papá que es, pues, no es la palabra, pero es dictador, o sea, que todo lo quiere así, de pe a pa, hay otro que de repente es indiferente. Entonces, ¿qué mensaje, pues, usted como experto en esto le puede enviar a los padres? Yo creo que independientemente si es autoritario, si es totalmente permisivo, el mensaje va en torno a que el papá primero debe ver que su realidad cambió, entonces, por lo tanto, la realidad educativa de su hijo también cambió dramáticamente, y tiene que saber adaptarse a la realidad, ya sea que su hijo está en clases, en full clases virtuales, entonces, tratar de comprenderle, tratar de darle el apoyo dentro de sus capacidades, sobre todo la comunicación, hablar con él, hablar con ellos, son varios a veces en la casa. El papá que es permisivo, no dejarse caer en esa desesperanza. Pero es que ya hay algo bien interesante, el problema es que no hay comunicaciones dentro de los hogares hondureños. Hay un problema muy grave, porque los padres no hablan con los hijos, los hijos no hablan con los padres, no hay una apertura de comunicación, y aquí se vuelve complejo, ¿por qué? Porque los hijos, al no tener comunicación, ni los padres, no saben qué es lo que quiere el adolescente o el niño. Entonces, ahí es donde vienen los conflictos, usted menciona. Porque luego dice, es que él no me cuenta las cosas, pero si a un niño no se le incentivó a que tuviera esa conversación de padre a hijo, un padre después no puede venir a reclamar algo que no tuvo. Así es, es un tema de hábitos, digamos, la comunicación en la familia es de hábitos. Hay familias que se comunican muchísimo, hay otras que muy poco, y lo que pasa es que a veces ambas fórmulas funcionan. Es decir, hay familias que no se comunican mucho, pero la familia es funcional. Va funcionando. Pero es que ahora la comunicación son los teléfonos. Sí. Eso es lo básico que tenemos en este momento. En el chat familiar. Y nos reímos, y en muchas ocasiones, aquí lo hemos dicho, Mariano, lo hemos dicho en continuas ocasiones, y hemos hablado de que la comunicación de parte de los padres con los hijos es fundamental. Están a pocos metros y le están diciendo, tráeme la comida. Hasta ese grado hemos llegado, de estamos a una distancia muy corta y le estamos diciendo, bueno, necesitamos la comida. Entonces, creo que es importante y necesario fomentar de ahora en adelante. Si antes no la tenía, que la tenga. Claro. Porque el tema de educación, el tema de los niños, se está viendo perjudicado con el tema de la pandemia. Hay que hablarlo, la verdad. Y obviamente, esto viene arrastrando de tiempo atrás. Y ahora se ve mucho más con el tema de la pandemia. Así es. O sea, yo creo que hay que ver, obviamente estamos enfocándonos un poco en el asunto, o queremos hablar de salud mental en los niños, ¿verdad? Porque ese es como el tema. Pero nos metimos en la parte educativa porque yo considero que es la principal afectación con los niños. Por eso les digo, los niños son muy flexibles y muy adaptables. Entonces, yo creo que los niños, la mayoría, ya sea que han estado confinados o no han estado confinados, de alguna u otra medida se han adaptado al confinamiento. El problema mayor para ellos es la educación. Ya sea que están recibiendo mucha educación frente a una pantalla, imagínense ustedes estar cinco o seis horas frente a una pantalla, que ni en la escuela sucede. En la escuela están seis, siete horas, pero se mueven, se paran, pelean con el compañero, los regaña la maestra, pero en la pantalla... Se van a quitar el lápiz al compañero. Sí, en la pantalla, no, o sea, estar sentado ahí y solo moverse para el recreo. Exacto. O el otro extremo, solo estar recibiendo tareas por un chat, que yo las puedo hacer o no hacer o tomarle foto a las de otro. Y a veces el profesor comete el error de mandarla y hasta la manda, y es como la manda en un archivo que no es, el niñito o la mamá tiene que estar batallando. Sí, entonces estas falencias son las que pueden afectar después la salud mental, quizá el próximo año, los próximos años, se va a ver más afectada la salud mental de estos niños. Tenemos un mensaje, Alejandra, para... Así es, vamos a darle lectura, mensaje de texto, agradecemos a las personas que nos envían a través de nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. Buen día, soy madre de un niño de 5 años, mi hijo está en el kinder. Y para que se ponen súper estresados, dice, igual que uno de madre, porque muchas tareas le dejan, soy desde Choluteca. Bueno, saludos a ella, ¿verdad? Desde Choluteca. Y esto es una de las cosas que mencionábamos precisamente, ¿verdad? Los niños se han puesto muy estresados e incluso también las madres, porque el tema del teletrabajo también ha sido un experimento a escala mundial que quisiéramos haber diseñado de alguna manera, pero obviamente nos ha sometido a cambios estrictos y uno de ellos es esto. Y otro detalle, ella tiene la ventaja de que esté en casa. Imagínense ustedes la cantidad de padres de familia que ambos salen a trabajar y los niños, ¿con quién quedan en casa? ¿Con quién quedan? Buena pregunta. Bueno, Mariano, gracias. Esto está para una segunda parte. Gracias por su tiempo, Mariano, y ya nos vamos despidiendo. Así es. ¿Dónde lo podemos encontrar, Mariano, a través de sus redes sociales? Bueno, pueden encontrarme sobre todo en las redes de Planeta Ola y en mi podcast, que se llama Planeta Ola, también lo encuentran en Spotify. Ahí pueden escuchar temas de este tipo y de otros, siempre relacionados con el área de la psicología. Planeta Ola Radio. Bueno, muchísimas gracias al psicólogo Mariano Cepeda por acompañarnos esta mañana de jueves con temas interesantes. Nosotros nos tenemos que despedir, pero queda con ustedes café caliente, con mucho entretenimiento y más información, Eter. Así es. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bendiciones.